¿Qué tal amigos? Pues ahora por acá practicando algunos destrabalenguas para poder mejorar la dicción, así que vamos directamente a esto. Si su gusto gustara del gusto que gusta mi gusto, mi gusto gustaría del gusto que gusta mi gusto. Pero como su gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto no gusta de su gusto. Va rico coco comiendo y escapa Pepe Pereira, lo atrapa papá Patricio y brama mamá mamerta. María Chucena su choza techaba, un techador que atento la acechaba, le dijo ¿Qué haces María Chucena? ¿Te echas tu choza o te echas la ajena? No te echo mi choza ni te echo la ajena, que te echo la choza de María Chucena. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar y el desarzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolice, buen desarzobispo constantinopolizador será. A Juan Crima le dio grima al quemarse ayer con crema. Zulema le dijo, no quemas si la comes por encima. Y tiene razón Zulema, mucha crema come crima. Y vamos con el último. Historia es la narración sucesiva de los sucesos que sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Historia es la narración sucesiva de los sucesos que sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Así que pues ahí está, les invito a practicar algunos de esta lengua si quieren mejorar su dicción. Un fuerte abrazo para todos. Redes sociales, a través de Twitter y a través de Facebook como Vozfervet. Un abrazo para todos.